Hoy estamos en la provincia de Xuzhe, exactamente en las instalaciones de la empresa XCMG, la empresa líder en la fabricación de maquinaria pesada y que cuenta con presencia en 190 países. La empresa ha mantenido la posición número uno en la industria de maquinaria de construcción de China durante 35 años consecutivos y ocupa el tercer puesto en la industria de maquinaria de construcción en todo el mundo. Su portafolio incluye excavadoras, camiones de carga, grúas y equipos para minería, todo impulsado por soluciones eléctricas, híbridas y de intercambio de baterías. Ahora su esfuerzo está concentrado en implementar más productos con energía eléctrica en su catálogo y expandirse en el mercado latinoamericano desde su planta ubicada en Brasil. Los resultados de 2023 revelaron un aumento del 33% en los ingresos internacionales en comparación con 2022, alcanzando alrededor de 5.100 millones de dólares, lo que representó el 40% de los ingresos totales. Ahora el foco de atención de la empresa está en el crecimiento estable desde diversos segmentos, incluyendo la innovación tecnológica, especialmente en la manufactura inteligente y en las cadenas de suministro digitales. ¿Qué es la innovación tecnológica? ¿Qué es la innovación tecnológica?